Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué m'escoltas? Baja el cul que te tirará con la gabbia, lo estoy diciendo. Obra las camas una mica y baja el pin. Vale, vale, aquí no te pararan, que estás de puta madre y tienes distancia. Seguís igual. Arrosseca el cap al mig, que surti de la gabbia. Arrosseca el que surti de la gabbia, Marc. Vale, Marc, vale. Vale, no cauce, no cauce, perfecta. Baja cadera, baja cadera, baja cadera. Muy bien, muy bien. Ahora estás perfecta, no te mueves. Vale, vale, saquen así que estemos. No cauce, no cauce. Baja, baja. Baja la tierra. Ponle un colo al hombro, ponle un colo al hombro. Y cuba la cadera del hombro. Y cuba la cadera del hombro. ¡Vamos a la cadera del hombro! ¡Vamos a la cadera del hombro!